¡Los Camps de la Camerica! 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 ¡Ya no bajan! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡A lucha! ¡A lucha! ¡A lucha! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu manacara Ya que tanto me aborreces, para que nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu manacara Ya que tanto me aborreces, para que nunca me has querido Llevaré tu a la tumba, ahí te dejaré, mi bravo Mi telito fue quererte, como a nadie se va a vivir Ya que tanto me aborreces, como a nadie se va a vivir